Hola, a ver, lo que más he hecho por una mujer es entrar a un comercio, la vi que se estaba probando, era el amor de mi vida, se estaba probando un par de botas, le di un beso en la peatonar Florida y me firmó un autógrafo, ¿sabes quién era? ¿Quién? Mónica González. Te digo que, 40 años después, nunca viene Ruino, se dieron cuenta en el caché. ¡Pico, pico, 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 pico. ¡No, no, no, para, para! ¡Dale, dale, dale! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, lo amo! ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Te amos así! ¡Qué hermoso! ¡Para el micrófono! Entramos todos en calor. Yo fui... Escuchame. Entramos todos en calor. Yo fui un gran telenovelero. ¡Poneme música a telenovela, loco! ¡Para! ¡Para el micrófono! ¡Elín Miguel! ¡Entrégate! ¡Está dando mucha música! Y vos me lo relatás. Y vos me lo relatás. ¡No te lo relatás! ¡Vale, viejo, que está en mi programa! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Qué siento! ¡Ahí está! ¡El... ¿Yo tengo que ir ahí? ¡No lo amo! ¡Money! Una charla, algo. ¡El sentado en un bar! ¡Ah! Esperando que ella te levante ahora. ¡Esperándola a ella! ¡Ay, amor! ¡Ella se acerca sigilosamente! ¡No! ¿Cómo? Insinuándose. ¡Acercate! ¡Muy bien! ¿Y vos? ¿Ahí está? Sí. Bueno, debe, chico. ¿Vos me vas a pagar las botas? ¡Ah! ¡Vamos, lo que quiera! ¡Ahora goce! ¡Vale, pendiente, termina el programa! ¡Ahí sí! ¡Dale, flores! ¡Dale, que viene incluso! ¡Dale! ¡Dale! Pico, pico, pico. ¡Le dice que sí! ¡Pero esto es monumento! ¡Va, va! ¡Tenemos que entregar estas flores! Bueno, pará. ¿Cómo se secan? Porque el señor es muy serio. Él atrapa narcos y todas esas cosas. No sabe cómo pedirle... ¿Se olvidó? ¡Vamos, a hacer eso! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!